Al menos tres organizaciones civiles en el municipio de Benito Juárez se manifestaron en contra de la ley de seguridad interior al considerar que es violatoria de los derechos humanos y que no es adecuada al contexto que se vive, pues solo es justificar el ingreso de fuerzas armadas cuya función operativa es dirigida hacia otros deberes, pues la formación castrense para resolver situaciones de emergencia, violencia y delincuencia es a través de matar, dejando de lado el papel que deben guardar las instancias municipales y estatales, que sin justificar resultados, solo se dedican a acabar con presupuestos, dijo Rosa María Márquez. Como colectivo de organizaciones y personas, Red por la Equidad de los Derechos Humanos y distintos colectivos que están aquí con nosotras, nosotros insistimos en que debe haber una reforma de la ley que puntualice claramente y que le dé potestad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de todos los estados, pero en el caso de Quintana Roo, que le dé la potestad suficiente para que pueda efectivamente superar la recomendación, el papelito que llega y que nadie le hace caso, que se va al archivo sin importancia, para que pueda sancionar directamente a las instancias violatorias que violan derechos humanos. Rosa María Márquez, presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos en Quintana Roo, dijo que espera que los legisladores del Congreso del Estado tomen en cuenta las propuestas y recomendaciones hechas por las organizaciones no gubernamentales. Sí se puede, sí se puede mejorar. Obviamente estamos en un altísimo riesgo y regresamos un poquito a lo local, en la exclusión de la sociedad civil, en la elección de la persona que preside la Comisión de Derechos Humanos y la tarea que tendrá que realizarse en el altísimo riesgo de que pase esta ley, por ejemplo, la de seguridad interior. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Bello.